Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, experta en escultura, repujado, estofado, en cáustica, fotografía y diseño gráfico. 15 años de docencia en técnicas como el óleo y acrílico sobre canvas. Ha participado en más de 10 exposiciones colectivas en varios estados de México y en el extranjero, inspirándose en la mujer, cómo se relaciona con la naturaleza y sus emociones. Nuestra invitada de hoy, Silvia Escobar. ¡Suscríbete al canal! Que se trata para hacer exposiciones de arte, promoverlo, en un futuro dar clases que actualmente yo doy. Y este, pues me dedico ahorita, estoy más enfocada en la cerámica. En la cerámica. Ajá, estoy más enfocada en la cerámica y pintura. Oye, la cerámica dicen que es maravillosa, ¿no? Yo anteriormente cuando tenía el programa de dos horas y lo teníamos también ya en otro nivel, dábamos la sección de cerámica y la cerámica es fantástica y sobre todo el manejo de la cerámica y el desahogarte totalmente, te da mucha tranquilidad, ¿no? Sí. Fíjate, para mí es como un refugio porque yo cuando empiezo a trabajar una pieza me adentro tanto que se me olvida el mundo exterior, la verdad. Y la verdad lo gozo, lo disfrutas y salen piezas únicas para mí. O sea, que me gustan muchísimo y es un mundo donde tienes que estar aprendiendo continuamente, experimentando, pero es mucho, muy interesante. Sí. Perfecto. Pues esto a mí se me hace muy interesante. Silvia, ¿dónde te encontramos? Aparte de que estás integrada en este grupo, en esta gran canería. Yo estoy aquí en Guadalajara, su casa, este, está para acá en Prolongación López Mateo Sur, kilómetro 20. Les puedo dar mi, 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 este. Tu WhatsApp. WhatsApp. O tu correo. Ajá. Es Vivis, bueno, le voy a dar mi correo, vivis557 arroba hotmail punto com. 557 arroba hotmail punto com. Ajá. Y mi WhatsApp, 333-496-5427. Perfecto. Ahí que se comuniquen contigo. Ajá. Y podemos ir a esta gran galería donde te vamos a encontrar también. Bien. Sí, bueno, ahorita estoy haciendo mi página, la voy a hacer un poquito más nueva porque no he metido mucho mi trabajo. Entonces, este, quiero actualizar porque estoy haciendo unas cosas nuevas que me llaman más la atención, las estoy disfrutando mucho. Otro tipo de cuadro, otro tipo de obra que me, lo disfruto, lo disfruto demasiado. Perfecto. Ajá. Sí. Bueno, pues, Silvia, bienvenida al programa de Arriba Corazones. Sí. Te vamos a seguir invitando para que vengas a hablarnos acerca de la cerámica porque a la gente le encanta la cerámica, ¿eh? Sí, cómo no. Es hermosa la cerámica. Está muy bonita que traigo esta, esta, una de mis obras. Ajá. Este, me baso mucho en la naturaleza, me llama mucho la atención, me gusta mucho usar objetos de la naturaleza. Yo digo que las piedras me llaman, me hablan. Yo puedo ir caminando y, o en la carretera y si veo una piedra que me llama la atención, freno y me regreso, agarro la piedra. Sí, sí, agarro la piedra. Sí, 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 voy, ando en el mar, veo las piedras y así si un tronco grande me lo llevo por el agua, pero lo llevo y me lo traigo hasta Guadalajara. Nada más. Es más, mis hijos ya veían que veía un tronco y, no, mamá, por favor, porque cabía el tronco y ellos no. Ellos no, pero ahí va el tronco. Pero el tronco sí cabía, entonces, entonces, este, yo utilizo mucho, muchas cosas de la naturaleza. Qué bueno. Me llama muchísimo la atención. Es que la naturaleza es hermosa. Todo te habla. Los diseños, ahí los ves donde quieras, hasta en la banqueta, donde menos te lo esperas. El otro día iba caminando en la playa y tomé una fotografía de, ya ves cuando en el hotel sale el agua que utilizan. Sí. En los hoteles. Y se veían, este, la arena de diferentes colores. Quiero decirte que al tomar una fotografía, si tú la ves, está una parte del cuerpo humano. Ah, caray. O sea, está muy interesante, muy interesante. Y le pregunto a la gente y, no, pues a veces, no, no, no la vemos, pero se ve perfectamente la cadera, la pierna, la sentadera. Está perfecto. Lo que no observamos, ¿verdad? Sí, está perfecto. Vamos a la playa, vamos a cualquier parte y no nos ponemos a observar. Exactamente, donde quiera ves algo. Vivimos muy acelerados y cuando andamos de vacaciones también. Sí, la verdad. Como que todos nos queremos acabar en un momento. Sí, la verdad. Y no admiramos todo lo de nuestro alrededor. Los atardeceres, muchas veces que pintaba atardeceres y ponen los colores reales de un atardecer, la gente me decía, pero ¿por qué pones esos colores? Pon un color natural. Son los colores que tiene un atardecer florecente, son unos colores preciosos, ¿verdad? Que la gente que estamos ya en la ciudad no los valoramos, no los vemos, no apreciamos, pero todo, todo te habla para hacer algo. Silvia, pues bienvenida. Gracias por platicarnos tu forma de ser, tus impresiones sobre todo y todo lo que manejas con tus manos, con tu sabiduría. Felicidades, Silvia. Gracias, Ceci. Vamos a visitarte. Tenemos otro invitado, ya estamos listos y preparados, ¿sí? Adelante con esto.